¡Largaron la primera carrera! Trata a hacer la delantera el 4, New Magic Un cuerpo y medio, la sigue el 5 Tiempos felices A dos cuerpos y cuarto, core 3, so far A medio cuerpo el 7, brillantina A un cuerpo y medio, core 2, sandrín feliz A tres cuartos de cuerpo, por dentro el 1, fanáticas 1 El 4, New Magic Enseña el camino con un cuerpo de ventaja, la sigue el 5 Tiempos felices A tres cuerpos viene corriendo, por dentro el 7, brillantina A la cabeza el 3, so far A tres cuartos de cuerpo, está ubicada el 2, sandrín feliz A tres cuerpos, cierra la marcha el 1 Fanáticas 1, los últimos 820 Por dentro el 4, New Magic Medio cuerpo, la sigue el 5 Tiempos felices A un cuerpo y cuarto, arrima dentro el 7, brillantina A tres cuerpos y medio, core 3, so far A tres cuartos de cuerpo el 2, sandrín feliz A dos cuerpos el 1, fanáticas 1 Las de la primera Ya están en la recta final Ganan envión por dentro el 7, brillantina La cabeza de ventaja La sigue el 4, New Magic Tercera por fuera, corre el 5, tiempos felices Cuarta dentro el 1, fanáticas 1 en los últimos 300 metros El 7, brillantina adelante Tres cuerpos y medio La sigue el 5, tiempos felices Tercera ubicación para el 4, New Magic en los últimos 100 metros El 7, brillantina Abrigadicta a la baranda interior Varios cuerpos de ventaja Ganó la primera Y cruzaron el disco G Those gemolinos Ganó la primera Gracias. Gracias.